¡Capá! Todo mundo toma whisky ¡Grr! ¡Esta es palma! ¡Uy! ¡Aquí sílase! ¡Capá! Todo mundo toma whisky ¡Capá! Todo mundo anda en motor ¡Capá! Todo mundo tiene carro ¡Capá! ¡Y menos nosotros! ¡Arriba mi gente! Colombia, ¿de dónde vengo yo? ¿Estás sin mi voz? ¿De dónde vengo yo? ¡El Chocó! ¡El Chocó! Todo el mundo comen pollo Todo el mundo está dejando Todo el mundo quiere que se de aquí ¡Pero vengo de mi years' con mala ¿ hunger me voy yo? ¿Y las cosas las faciles que no soy yo? ¡Princo del pino, tengo yo! ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué veux yo te ampliaralo, pero Можно 때문에 ¿Cómo yo me voy yo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!